nos dice, bueno, es un gusto escucharte, Hilario, y dice, no debería proponerse que el departamento de 33 pase a llamarse más de 40, una hora muy fino, claro, a esta hora tuve que acomodar un poco para darme cuenta de que hablaban justamente de que fueron más de 33. Eso daría para hablar mucho, es un grado simbólico, el más importante es la masonería, no nos olvidemos que el segundo jefe de la cruzada, el brigadier general Manuel Oribe, era mazón, y vamos a ver que la masonería influyó mucho en que sean 33 y además orientales, que lo de oriental también tiene un significado, pero eso ya nos llevaría a otro tema, también muy interesante, pero además tiene que ver con los porqués, se dieron determinadas cosas. Pero hablábamos justamente, 25 de agosto, ya quedó claro, las tres leyes fundamentales que nos independizan de determinados grupos, ahora el 27 de agosto de 1828. Exacto, ahí se suscribe la convención preliminar de paz entre el imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los delegados de las Provincias Unidas fueron Guido y Valcárcel. Y ahí realmente es un triunfo de Gran Bretaña y de Brasil. Gran Bretaña, ¿por qué? Y esto es muy interesante. Al amputar a las Provincias Unidas, a la Argentina, a una provincia estratégica, amputarla, segregarla, independizarla, tanto el Río de la Plata como el Río Uruguay, que eran ríos interiores, pasan a ser ríos internacionales. Esa fue una jugada maestra de Gran Bretaña. Hay documentación muy clara de Canning y de Lord Ponson al respecto. Perdón, una digresión cortita. ¿Y en qué se beneficiaba Gran Bretaña en esa época? Y por la libertad en la navegación. No nos olvidemos que si no el río Uruguay va a ser un río interior, como es el río Paraná. Por algo está la provincia de Entre Ríos, entre el río Paraná y el Uruguay. El Paraná que es mucho más caudaloso y más extenso que el Uruguay. Y el río de la Plata también iba a ser un río interior, no iba a ser un río internacional. Bueno, eso tuvo una significación. El adiós a la patria se da con la Convención Preliminar de Paz de 1828 que declara la independencia, algo que no era querido por los orientales. Y allí se establece que ese flamante Estado que se crea, se va a tener que dar una Constitución. Cosa que ocurre en 1830 y se jura un 18 de julio de 1830. Pero lo interesante de todo esto es que esa Constitución tenía que ser revisada por las altas partes contratantes. Por el imperio del Brasil y por las Provincias Unidas. En definitiva, y para resumir, fue un gran triunfo de Brasil. Acá se dio a la inversa de cuando era año 25 en ese sentido. Exactamente. Por eso, el 25 de agosto, yo le doy un significado muy importante, no por el tema de esa independencia total que no existió, y en esto están conteste los más calificados historiadores, desde Alfredo Traversoni, Carlos Real de Azúa, Guillermo Vázquez Franco, Washington Reyes Abadí. Y en eso no hay controversia. Pero ahí podemos decir, en vez de un adiós a la patria, un viva a la patria porque significó que nos independizábamos del imperio del Brasil, pero a su vez nos reunificábamos con la patria grande. Con la patria que soñó Artigas. Que soñó Artigas. Que el dinero. Y exactamente, y como decíamos hace breve instante, se negó a la independencia. No nos olvidemos que Brasil fue el único país que no se desmembró. A pesar de que hubo movimientos separatistas en Río Grande do Sul, en Pernambuco, en otros. No solo mantuvo su integridad territorial, sino que se expandió a costa de sus vecinos. Por ejemplo, en la guerra de la Triple Alianza, en la infame guerra de la Triple Alianza, se queda con gran parte del territorio paraguayo. Lo mismo se queda con parte del territorio boliviano. Y no se disgregó gracias al imperio. La monarquía tuvo un poder de unificación. Y nosotros nos fuimos fragmentando en un montón de estados independientes contra todo lo que luchó Artigas, San Martín, Bolívar. La balkanización, la fragmentación que la sufrimos hasta el día de hoy, respondió a intereses imperiales de Brasil, que como dice un historiador, en 1889 abolió la monarquía e instauró la república, pero el imperio nunca lo abolió. Si hay dos repúblicas imperiales, son Brasil y Estados Unidos. Bueno, hoy estamos... Son dos repúblicas imperiales. A nivel del relacionamiento entre los países, hoy el Mercosur como que entró en duda por ese planteo interno en Brasil de querer alejarse... Si nosotros estudiamos los dos países que se expanden, que crecen a costa de sus vecinos, que se consolidan, son Estados Unidos en el norte, que es una república, pero es un imperio, y Brasil en el sur, que es una república, pero a su vez es un imperio. Entonces, en ese momento, el triunfador es Gran Bretaña, que cuando Napoleón invade la península ibérica, trae a la corte, a Juan VI, a la corte portuguesa, a Brasil, a Río de Janeiro, y se instala. Y después, que se consolida ese proceso, queda su hijo, Pedro I, y luego Pedro II, como emperadores. Pero nosotros nos digregamos, nos sesionamos, nos fragmentamos, nos balcanizamos, con luchas intestinas terribles, que muestran este panorama tan complejo que hoy tenemos, cuando todos nuestros próceres, nuestros grandes caudillos, ambicionaban una unidad, como era el virreinato del Río de la Plata. Entonces, esto nos explica, entonces yo rescato del 25 de agosto, como floridense, que para mí es un viva a la patria, por la reunificación. En cambio, la convención preliminar de paz, que nos da la independencia, en agosto de 1828, es una diosa a la patria, a esa patria grande. ¿Dónde fue esa convención? Y fue precisamente en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Exacto. Es decir, no fue acá. Y está redactado en portugués. Triste papel, los delegados de Borrego, que muy a su pesar, tuvo que aceptar la realidad, Guido iba al cárcel, que aceptaron esa. Luego, es una realidad. Yo siempre digo, otro país que, por ejemplo, inventó Estados Unidos, fue Panamá, porque quería construir el canal de Panamá, y como Colombia, no se puso de acuerdo con Colombia, fomentó la autonomía, que es distinto a la independencia, de los panameños, y fabricó la República de Panamá. Fue un país creado por los intereses imperiales. Hoy nadie va a discutir la independencia de Panamá, ni nadie va a discutir la independencia del Uruguay, pero tenemos que ver por qué se crearon y quiénes estuvieron interesados en fomentar la división de nuestras patrias. Eso es un poco lo que nos debe hacer meditar en estos acontecimientos. Y tú me decías, Florida, por ejemplo, cuando se inaugura el monumento a la independencia nacional que está en la Plaza Asamblea, que fue durante el gobierno de la Torre en 1879, hubo una gran polémica, una extraordinaria polémica entre Juan Carlos Gómez y Alejandro Magariños, si realmente tenía que ser un monumento a la independencia nacional o un monumento a la reunificación nacional. Triunfó lo de Alejandro Magariños. Pero esa polémica, que es muy interesante, nos denota que ya en la década del 70, del siglo XIX, el tema todavía no estaba laudado. Y tampoco se pudo laudar cuando el centenario, porque se discutió si el centenario se iba a celebrar en 1925 o en 1930. Entonces, Nadie hablaba del 28. Nadie hablaba del 28. Y al final prevaleció el 30. En 1925 se inaugura el Palacio Legislativo, pero el centenario propiamente dicho se celebra en 1930 y se inaugura el Estadio Centenario con el primer Campeonato Mundial de Fútbol. Seguimos siendo contradictorios. Seguimos siendo contradictorios. A propósito de las contradicciones, aprovechando el tiempo tendríamos para estar profundizando sobre el tema tres horas por lo menos. La piedra alta donde la tan declaratoria de la independencia, tan aumentada declaratoria de la independencia, fue en la piedra alta en la cabecera del puente o fue donde está el parador, la piedra que está allí al costado del parador. Lo que queda claro es que la sala de representantes se reunió en un rancho en la actual intercesión de Gallinala y Tuzangó, lo que llamamos el predihistórico. no hay ninguna evidencia histórica, ninguna prueba fehaciente que diga que los congresistas fueron un 25 de agosto, un pleno invierno, hacia una piedra que estaba en lo que hoy es el prado de la piedra. Eso es una tradición. Es una tradición. Es una tradición. Es una leyenda histórica en este caso. no tiene una prueba que la respalde. ¿Y alimentada por qué? Y alimentada para darle una mayor magnificencia al acto. Epo épico. El redactor de estas leyes porque hubo una sala de representantes pero siempre hay un redactor. En ese momento se dice que se leyó en alta y clara voz pero no hay nada que indique que hubo una peregrinación hacia donde estaba esa piedra que hoy está tapada por el puente. A su vez cuando se construyó el puente se discutió mucho si se podía emplear como asiento del mismo esa piedra. Pero eso es un poco la leyenda. Digo lo importante fue el acto de la sala de representantes en ese rancho de Basilio Fernández que luego se incendia justamente cuando el general Flores invade en su cruzada la villa de Florida. En algún momento quisieron buscar los cimientos del rancho ¿no? Y es difícil que un rancho tenga cimientos. Pero pasó eso también en Florida. Sí, sí, sí. Justamente en 1975 cuando se celebró el sesquicentenario. Bien. Y a propósito de lo que se menciona ¿es cierto que el general Gliber se deñe aprovecho la oportunidad porque sé que sos un estudioso del tema? ¿Hizo un discurso precisamente no político partidario aquí en Florida cuando aún ocupaba su cargo en el ejército? Exactamente. Y es muy interesante lo que tú decís porque pocos floridenses lo saben. Son esas cosas que se comentan que a veces aún no le quedan ahí. El próximo 25 de agosto se van a cumplir 60 años de ese hecho. Fue el 25 de agosto de 1955. En ese momento Uruguay se regía por la constitución de 1952 había un consejo nacional de gobierno que lo presidía don Luis Valles Barri. Entonces concurre al acto en la piedra alta y el por entonces teniente coronel Líber Sereñi hace un discurso en nombre de las fuerzas armadas como es común que un militar de alta graduación haga uso de la palabra en actos oficiales y fue un discurso tan importante que está recogido en algunos libros que quedó impactado. Luis Valles hasta ese momento no lo conocía Sereñi y a partir de ahí traban una gran amistad. pero quedó tan gratamente impactado que lo integra a una misión militar reservada que a los pocos días iba a ir a Santiago de Chile a adquirir municiones y otros pertrechos bélicos porque había una situación prevélica entre Uruguay y Argentina. Recordemos que Argentina estaba gobernada por Juan Domingo Perón desde el año 1946 y tenía un enfrentamiento muy duro con el gobierno neovallista de Uruguay. ¿Por qué? Porque la mayoría de los exiliados estaban acá hacían actividad pública y eso había irritado mucho al gobierno argentino que era un gobierno democrático pero sumamente autoritario. Es decir en esos nueve primeros años de gobierno en el primer peronino. Y bueno y tanto Radio Carve como Radio Colonia que se escuchaban perfectamente bien en Buenos Aires donde la prensa estaba amordazada y controlada por el gobierno y entonces todos los políticos opositores socialistas radicales demoprogresistas que estaban exiliados acá tenían audiciones que se escuchaban del otro lado. Y había un plan de bombardear las plantas emisoras de Radio Carve y de Radio Colonia lo que hubiera traído un conflicto. Entonces Uruguay tenía que pertrecharse militarmente y un aliado era Chile que tenía diferencias importantes las ha tenido tradicionalmente con Argentina hasta por el tema del canal de Vigl en 1978 estuvieron al borde de la guerra al punto de ir a la guerra se recuerda la guerra de las Malvinas en el 82 pero en el 78 se estuvo a punto por las islas del canal de Vigl y ¿qué sucede? Lo integra Sereña a esa misión militar reservada van a Santiago pero ¿qué sucede en septiembre? En septiembre un golpe militar encabezado por el general Lonardi derroca Perón cae Perón en septiembre entonces la misión carece de objeto y participan de las fiestas de la independencia de Chile que son en septiembre y se mantuvo la reserva por muchos años hasta que después Sereña ya en sus últimos años de vida cuenta la anécdota a Samuel Blixen y recuerda el acontecimiento de acá en Florida en la Piedra Alta y como trabó esa amistad con Luis Valle a la prueba de que luego Luis Valle lo va a impulsar a que dé concurso para general porque en ese momento se ascendía a general uno por selección y uno por concurso por año y gana el concurso Sereñi y asciende a general en 1963 bueno todo eso ocurrió en Florida dentro de pocos días va a ser 60 años es otro hito más otro hito más podemos seguir sumando más allá de la leyenda pero este es muy interesante y desconocido o poco difundido poco difundido poco difundido Hilario Castro gracias por venir no por favor ha sido un gusto tendríamos varios programas pero dentro del tiempo limitado poder dejar inquietudes preguntas más allá de los libros a esta calificada audiencia para que podamos seguir revisitando la historia y no dando por sentado las cosas no y está está bueno esto de poder